Huesped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra y llaneja, lo sede costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra de Chile Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distí, lo negro del blanco Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, al hombre que yo amo Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido Y el abecedario, con las palabras, que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando La ruta del alma, del que estoy amando Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón Que agite su marco, cuando miro el fruto, del cerebro humano Cuando miro el bueno, tan lejos del malo Cuando miro el fondo, de sus ojos, claros Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto Así yo distingo, dichas de quebrantos Los dos materiales, que forman mi canto Y el canto de ustedes, que es el mismo canto Y el canto de todos, que es mi propio canto Gracias a la vida, gracias a la vida Gracias a la vida, gracias a la vida Gracias a la vida, gracias a la vida Gracias a la vida, gracias a la vida